Es por eso que estudiantes del MIT han creado The Dermal Abyss, un tatuaje con biosensores que cuidará la salud de tu sangre. Los estudiantes utilizaron este líquido para evitar la dañina tinta tradicional que afecta la piel de los diabéticos. Además, este tipo de tecnología cambia de color conforme a los niveles de glucosa y sodio e incluso monitorea el pH. Cuando el color cambia de azul a café, significa azúcar elevada. El tono rosa al morado significa un elevado pH. También existe un tercer sensor que detecta los niveles de sodio. Este cambia en la intensidad del color verde y solo se puede ver a través de la luz ultravioleta. Por el momento, The Dermal Abyss solo ha sido probado en piel de cerdo, pero esperamos que las pruebas garanticen ser usado con éxito en humanos. Así que, si quieres saber más, ingresa a su página. Porque cuidar la salud es asombroso.